Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal, como estáis cabrones, si queréis ver la ubicación del naufragio cada día no lo dudéis, vale, aquí casi sin batería pero lo haré, ya sabéis, si queréis verlo todos los días aquí está, dentro vídeo. Hola, muy buenas Zoclepencio, muy buenos días, feliz viernes, ya llega fin de semana, por lo menos desde España estamos a viernes y el cuerpo lo sabe, pues venga, estamos a cero, vamos a hacer el naufragio, vamos a piñón venga. Ayer gasté toda la energía de hablar en los dos directos, pues venga, vamos a ver dónde está la ubicación del naufragio, eso sí, antes que nada la ubicación está patrocinada por Discord Rete Urban, me patrocino a mí mismo, meteros en el Discord campeones, porque de verdad, que vamos a hacer cosas muy grandes, directos y novedades, jugar desde diferentes plataformas, que suena el teléfono, hasta ahora cabrones. Llegué, que con el teléfono me despisté, pero conseguí hacerlo, aquí está la ubicación del naufragio, vale, poco más y no la pongo, para variar, aquí está la ubicación del naufragio, vale chicos, pues venga, vamos a ver los animalitos que nos piden hoy y qué hay que hacer, vamos a ver los animales, venga, acordaros que vienen animales, naufragios y camellos, hasta ahora cabrones. ¡Gracias!